En una tarde violenta, Brian de Arco Carvajalino fue identificado como la persona asesinada en el corregimiento El Llanito de Barranca Bermeja. Según los informes preliminares, los sicarios habrían llegado a la residencia de la víctima y disparado contra él, causándole la muerte en el lugar. Este trágico evento ocurre apenas días después de que Carvajalino sufriera otro atentado sicarial en la misma zona. La víctima se encontraba en proceso de recuperación y su movilidad se veía afectada debido a las lesiones sufridas en el ataque anterior. Este nuevo acto de violencia ha generado consternación en la comunidad local, que exige acciones contundentes por parte de las autoridades para frenar estos hechos delictivos. Las investigaciones están en curso para esclarecer los motivos detrás de este homicidio y dar con los responsables.